Bueno, y como se lo dijimos antes del corte, está con nosotros Kim Lowe y Sebas, que nos acompaña también. Han hecho una canción para estos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Primero hay que hablar de una trayectoria larga en cuanto a la música, emparentada al deporte, y por eso está con nosotros Kim. Qué gusto saludarla, bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Sebas, ¿qué tal? Gracias, mucho gusto. Bueno, háblenos de esta canción, me parece muy buena, porque inspira... Primero se llama Vuela. ¿Por qué vuela? Vuela, yo creo que todos tenemos esta inquietud de volar hacia nuestros sueños, hacia nuestras metas, y qué mejor que ser inspirada por nuestros atletas que siempre nos enseñan ellos a volar, y ellos son un ejemplo claro de lo que es hacer nuestros sueños realidad, llegar a esas metas, porque ellos realmente son unos atletas que se preparan, que ponen toda la energía, el corazón y la emoción a lo que hacen. Entonces eso es para inspiración. Hacemos un símil, digamos, de cosas que quisiéramos hacer con estos atletas, que en este caso son 21. Sí. ¿Cómo llega la inspiración? ¿Cuándo empieza a pensar sobre ello? Empezamos más o menos en diciembre del año pasado, y luego fueron dos días de producción, más o menos en febrero, por ahí la hicimos, Sebas Otaia fue el que hizo la producción musical, y yo ya le metí la melodía y la letra, y nos tardamos dos días, realmente, un día en hacer toda la producción musical y otro día en hacer el videoclip, que básicamente el videoclip es muy sencillo, los estelares son nuestros atletas, obviamente, Sebas y yo salimos en unas tomitas por ahí cantando la canción, pero ellos son como que el principal foco del videoclip. ¿Y la música? ¿De dónde aparece? ¿Qué ritmo tiene? ¿Por qué hacerlo de esa manera? Realmente, para mí fue como un reto, porque yo nunca había participado en algún tipo de producción que tuviera este fin, entonces, Kim me habló y me dijo, mira, necesito que me ayudes para hacerle la canción a los atletas, y fue como, tuve que pensar en algún tipo de melodía que fuera como inspiradora, entonces, yo siempre tengo como demos de todas mis canciones, y entonces empecé a buscar entre todas ellas, y dije, esta es la que más suena como que inspiradora y a la vez alegre, ¿no? Entonces, le dije a Kim, mira, esta es, y me dijo, perfecto, entonces, ya entre los dos, ya empezamos a acoplarle con la letra, y pues, Kim hizo una composición que se acoplaba súper bien, y pues quedó muy bien la canción. ¿No es la primera vez que usted hace una canción para atletas? ¿Por qué? ¿Desde qué momento aparece ese germen, digamos, dentro de usted? Yo creo que desde muy temprana edad, fue, gracias a mi papá, mi papá siempre fue deportista, desde que estaba en el colegio de la universidad, lo mismo en mi caso, soy la primera de dos hijos, entonces, conmigo creo que fue experimentando lo que era el fútbol, el básquet, el tenis, entonces, desde muy chiquita estuve involucrada en los deportes, y siempre, era de aquello que él me levantaba a tres, cuatro de la mañana cuando la delegación jugaba en los Juegos Olímpicos, entonces, siempre de chiquita estuve muy enfocada en eso, y siempre he sido muy fan, y los he admirado mucho, entonces, qué mejor que, pues hacerles un regalo con lo que yo sé hacer en la música. En Guadalajara, los Juegos Panamericanos de 2011, Guatemala tuvo un despertar muy alto, y eso nos inspiró para ir a Londres, después, viniendo, por ejemplo, de Juegos Centroamericanos y del Caribe, Mayagüez, pasamos a los Juegos de Guadalajara, y aparece Barrondo, ahí aparecen figuras como Ana Sofía, que hoy son los principales, digamos, y aparece también usted con una canción, ¿de dónde salió esa canción? Pues la verdad es que esta canción que te mencionas, se llama Para Adelante, es un género totalmente diferente a esta canción de Abuela, porque es más tropical, como más lo que representa Latinoamérica y Guatemala, y no sé, ese año fue el año que me lancé, estaba el estigma de que por qué cantaba en inglés, que querían una canción en español, entonces, pues yo dije, bueno, voy a cantar en español, pero quiero que sea con un propósito, y ese propósito fue cantar canciones alentadoras positivas, y esta primera canción fue dedicada a ellos, precisamente, como tú mencionabas, estaba, no sé, que ya Gómez, El Barrondo, Kevin Cordón, entonces, era una nueva generación con la que yo me sentí identificada, porque, de cierta manera, como que teníamos los mismos sueños, tal vez no en las mismas profesiones, pero tenemos las mismas metas, así que, como que lo tenemos, también. Y luego viene, hace cuatro años, Londres, ¿quién se les va a imaginar? Guatemala aparece ya en el medallero, nunca había pasado, y se hace una caravana desde el aeropuerto, pasaron por el obelisco, llega hasta la zona uno, y ahí está usted, cantándole a Erick Barrondo. Sí, esta canción fue SITIOS ALTOS FORTIES, que es el lema de las Olimpiadas, más fuerte, más rápido y más alto, y la hicimos con Lico Badeli, que es un gran cantante guatemalteco, y es una balada, y la verdad es que, a mí se me eriza la piel, porque hay una toma, precisamente, de Erick Barrondo, en el videoclip, cruzando la meta de esta medalla, y creo que es una de mis canciones favoritas, no solo por eso, sino por el lema, creo que es un lema con el que todos nos conocemos. Y luego, bueno, también a los jóvenes, hay que cantarlos, porque hay que inspirarlos, uno de niño sueña ser cantante, ser deportista, ser actor, algunos, yo soñaba con ser narrador de fútbol y lo conseguí, pero, ¿cómo inspira usted a esos jóvenes que van luego a los Olímpicos de la Juventud en China? Pues la verdad es que fue una idea de Juan Sanasi, que está muy involucrado en el Comité Olímpico, y este video es súper bonito, porque aparecen los atletas juveniles cantando la canción, imitando ciertos pasos, entonces, era algo muy diferente, y creo que es lo que representa a la juventud, que somos muy alegres, muy espontáneos, muy escépticos, entonces, esa fue la inspiración de esta canción, también es un video muy simple, donde ellos son los estelares, y creo que los jóvenes son el futuro de Guatemala, entonces, hay que disfrutar la juventud, y también creer en niños. Bueno, llegamos a este tiempo, viene el río de Janeiro, ¿qué piensa Sebastián de Río? ¿Qué expectativas tenemos? Bueno, pues yo creo que últimamente, los deportistas han tomado más fuerza, y como que más inspiración, por el hecho de que se le ha dado un poco más apoyo, yo creo que es lo que le faltaba a los atletas guatemaltecos, darles ese apoyo, y esa presencia a nivel social, para que también ellos se sientan más motivados, para poder llegar y hacer un buen papel, y creo que eso es lo que vamos a ver en estos Juegos Olímpicos. Hoy empiezan precisamente, ¿ustedes practican deporte? Sí, bueno, el fútbol que creo que lo practicamos todos, y un poco de MMA. ¡Qué bárbaro, Dios! Tranquilito, no pasa nada. Sí, no, yo ahorita, sí, el baile se llama, bueno, sí, el baile es como un deporte, entonces, tal vez, en esa área. Perfecto. ¿Ustedes qué creen? ¿Vienen medallas para Guatemala? ¿Cómo lo ven desde lejos? Yo soy positiva, yo creo que tenemos una delegación fuerte, una delegación con muchas ganas, talentosos, y yo creo, yo soy soñadora, y yo creo en mi gente, y en mis atletas, yo creo que sí tenemos posibilidad de una medalla. Yo creo que definitivamente, como te estaba diciendo, creo que van mucho más motivados esta vez, por todo lo que se ha venido dando en el deporte, van muchísimo más motivados, yo conozco a uno de los atletas, y él dice que va a ir a hacer lo mejor que puede para su país, y creo que eso patriótico es lo que los hace, hacer un mejor papel, y definitivamente vamos a tener medallas. Guatemala va con una delegación, que ya en este momento está por pasar, desfilando, muy joven, llevan a Sofía, que apenas 20 años, lleva a Charles Fernández, que tiene 20 años, lleva a Valerick West, que tiene 17 años, entonces, muy jovencitos, creo que todavía tenemos perspectivas para adelante, como dice su canción. Sí, sí, yo les miro un futuro muy abierto, muy grande a ellos, la verdad. ¿Todavía les queda por lo menos un ciclo más? Muchos años. ¿Y para ustedes qué viene? ¿Cuál es el siguiente ciclo? Pues, para mí ahorita estoy en ensayos de un nuevo musical, que se llama El Jorobado de Nuestra Señora en París, entonces, he estado estos días en ensayos, tenemos el 19 de agosto, y Primero Dios lanzó sencillo a finales de septiembre, más o menos. Bueno, ahí tenemos que hacer como un corchetito, porque estuvo en una de las obras musicales más importantes de Guatemala, diría yo, en Guatemala se ha hecho teatro, se ha hecho cine, se han hecho algunas cositas, pero hay unas que sí tienen picos altos y gospel fue una de ellas. Ay, gracias, la verdad que fue mi primera experiencia en un teatro musical de ese calibre, ¿verdad? Muy profesional, muy contenta, aprendí muchísimo, y entonces ahorita estamos abarcando esa nueva etapa, en mi carrera. Lastimosamente son temporadas muy cortas. Sí, esta, la de ahorita son cinco semanas, pero todo depende del público, si le gusta o no le gusta, probablemente la extendemos. Sebas, ¿qué viene? Pues ahorita estoy trabajando en un nuevo sencillo para lanzar cabal en septiembre, y pues he estado veniendo trabajando, y es un género un poco diferente, un poco más de lo que le está gustando un poco a la gente, y pues esperamos que hay que contar con el apoyo que hemos tenido. Si pudieras escribir en pocas palabras la canción Vuela, ¿cómo la describirías? Yo la describía motivadora, emocional, y alegre. ¿Qué le parece si motivamos y alegramos a todos y la escuchamos? Me parece, me parece súper bien. Perfecto, entonces es momento de escuchar esta canción muy inspiradora, bastante buena, se llama Vuela, Kim Lowe, y Tayan. Quédese con nosotros, escúchela, y súbale volumen al televisor. Nada es imposible, tú puedes triunfar, no abandones nunca, tú puedes ganar, corazón valiente sueñas y sin parar, héroe de la vida nunca mires hacia atrás, tú tienes la magia, tú puedes volar. Vuela, no tengas miedo y lucha, con corazón y emoción, tú vas a ser el mejor. Vuela, abre tus alas, demuestra, que eres todo un campeón, tú vas a ser el mejor. Llega al infinito, corre sin parar, llega hasta la cima, tú puedes ganar, corazón valiente sueñas y sin parar, héroe de la vida nunca mires hacia atrás, tú tienes la magia, tú puedes volar. Vuela, no tengas miedo y lucha, con corazón y emoción, tú vas a ser el mejor. Vuela, abre tus alas, demuestra, que eres todo un campeón, tú vas a ser el mejor. Vuela, no tengas miedo y lucha, con corazón y emoción, tú vas a ser el mejor. Vuela, abre tus alas, demuestra, que eres todo un campeón, tú vas a ser el mejor. Vuela, abre tus alas, demuestra, que eres todo un campeón, tú vas a ser el mejor. Tú vas a ser el mejor. Vuela, abre tus alas, demuestra, que eres todo un campeón, tú vas a ser el mejor. ¿Vuela? oh, oh, vuela. Vuela. ¡Gracias! 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 A mí en lo personal no me gustaría ser Messi, ese chaparrito que ha hecho de todo por ser futbolista. Pero no. A él la gente lo quiere ídolo. Y si no lo compara con Cristiano Ronaldo, lo compara con Maradona, y de alguna sale bien librado. Pero si pierde su selección, todo el mundo lo critica, le dice de todo, y entonces ahí te das cuenta que el fútbol no lo es todo. Y entonces ves que hay ídolos salidos del pueblo. A mí en este momento si me preguntas ¿Quién quiero ser? ¡Yo quiero ser Erick Barrondo! Vayamos a traer por pocos el oro que un día se llevaron los extranjeros de Guatemala.